Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos. Bienvenidos una vez más a Dusty Records en Turn Tables. Como recordarán, este fin de semana publiqué algunas fotos de dos equipos que encontramos en nuestro ya tradicional viaje a las tiendas de segunda mano. Y pues uno de ellos es este Sony modelo CF-S45. Hace algunos meses había encontrado este mismo modelo. El modelito, la verdad me gustó mucho porque suena muy bien. Me sorprendió la calidad del sonido que reproduce. Y pese a que solo tiene el control de los altos y los bajos, me gusta como divide las tonalidades. Y bueno, el otro control que tiene es el del balance. Entonces cuando encontré aquella, me gustó mucho, pero estaba muy dañada. El frente estaba bastante deteriorado. Tenía problemas con la casetera que no pude solucionar. Como les he mencionado, yo no soy técnico, yo solamente soy fanático. Me gustan los Vintage Electronics. Y cada vez que le meto mano a alguno es porque me voy a quedar con él. Y trato de intentar sacarle lo mejor y pongo lo mejor de mi parte pues para que quede bien. En este caso, esta radiograbadora la verdad físicamente se encuentra en muy buenas condiciones. Tiene unos pequeños detalles aquí en la mica. Una pequeña cuarteadura. Pero fuera de eso, físicamente está en muy buenas condiciones. Me gusta estéticamente. Se encuentra muy bien esta radiograbadora. Suena muy bien. Nos costó muy barata. Por esta grabadora pagamos $12.50. $12.50 porque el fin de semana en estas tiendas que visitamos, hay varios colores que ellos utilizan en los artículos que venden, desde ropa hasta cualquier cantidad de cosas que se puedan imaginar. Utilizan siempre varios colores, verde, amarillo, blanco, azul, rojo. Entonces, para cada color hay cierto descuento entre semana, pero el fin de semana seleccionan varios colores a los cuales les dan el 50% de descuento. Entonces, bueno, este fue uno de los casos. Este estaba la etiqueta en color azul, lo cual indicaba que estaba al 50% de descuento. Y como les dije, está en muy buenas condiciones. Miren, la antena está intacta. Esta radiograbadora lo que tenía era muy poca suciedad. El compartimento de las baterías no muestra ningún tipo de oxidación. Una de las cosas que no me gusta de ella es que el cable está conectado directo a la fuente de poder. Estaba checando precios en Ebay. Y estas las puedes encontrar desde los 80 dólares hasta los 180. Y la condición siempre está variando, ¿no? Funcionando, no funcionando. Problemas aquí, problemas acá. O sea, siempre varía. Pero el hecho de que estén en ese precio no quiere decir que se van a vender. Había algunas en muy buenas condiciones físicas como esta, que estaban en 140, pero no funcionaba la casetera. Esta tampoco funcionaba la casetera. Yo el mismo sábado que la traje, me puse a destaparla y pude ingresar a la parte del mecanismo de la casetera. Que en realidad fue fácil. Lo único que la polea que tenía no sabía yo qué medida era. Y por suerte tenía una. Y parece que está funcionando. Tengo que tocarla un poco más para que se afloque un poquito. Pero bueno, no quise esperar a ordenar una. La verdad, cuando uno encuentra estas cosas, lo que quiere es ponerlas a trabajar. Entonces, bueno, la polea quedó. Ahora ya está funcionando el tocacasset. El radio trabaja. Vamos a conectarla para que disfrutemos un poco del sonido que reproduce. Bueno, ya quedó conectada. Vamos a empezar con el FM. ¡Gracias! ¡Gracias! Como pudieron escuchar el sonido, la verdad suena bastante decente, no le pide nada a ningún otro tipo, y bueno, ahora vamos a escuchar el AM. Fishing emails requesting personal information, including login credentials to their bank accounts. Bueno, ahora vamos a poner un cassette, vamos a probar la casetera. Ayer encontré este cassette de All These Bad Goodies. Pero es el juego, es un juego de adivinar quién es el cantante, datos históricos. Estaba nuevecito en su paquete. Entonces, bueno, vamos a probar la radiografadora con este cassette. Rewind está trabajando. Rápidamente les muestro Fast Forward, también trabaja. Pueden ver el contador aquí. Entonces, bueno, esta fue una buena compra junto con la Panasonic, que la voy a limpiar el día de hoy. Para después hacer un video y mostrárselas. Estamos en el volumen, en el nivel número 7. Hello, this is Art LeBeau. Rock and Roll Musical Memories. So, have fun, and here we go. Come on, baby, let me thrill your soul. Let the good times roll. Shirley and Lee, 1956. Let's go surfing now, everybody's learning how. Surf and Safari, the Beach Boys, 1962. Tootie Frutie, Little Richard, 1956. Love Will Keep Us Together, Captain and Tennille, 1975. Pausa funciona, espero que estén participando en la trivia y ya hayan adivinado por lo menos tres. Star Wars, title theme, Miko, 1977. Bueno, y me despido, espero que les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios saber a cuantas le atinaron y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!